La Agencia Tributaria y la Policía Nacional han dado así un nuevo golpe a las organizaciones criminales que utilizan el puerto de Algeciras para enmascarar sus operaciones. La operación se inició cuando los agentes tuvieron conocimiento de la inminente llegada de Algeciras de equipamiento sospechoso procedente de Sudamérica, concretamente de Guayaquil, en Ecuador, declarando bananas y con destino a un puerto turco. Funcionarios de vigilancia aduanera de la Agencia Tributaria y la Policía, tras realizar una inspección, hallaron 40 pastillas ocultas conteniendo una sustancia de color blanco que dio positivo al narcotés por cocaína. Las actuaciones y la droga han sido puestos a disposición del titular del juzgado de Algeciras en funciones de guardia.